Retortamos amigos a esta nueva versión de Libras Go Venir. Viernes 2 de la tarde, le invitamos a nosotros, viernes 2 señores, la tarde del viernes 2 de justa, le invitamos a nosotros de la gran compañía de estos dos turistas. Doctores, caso de precios. ¿Ha actuado correctamente el Ministerio Público en presentar a los encartados y llevarlo ante el juez de la institución? Primero, yo tengo mis reservas que encuentro a Dios. ¿Con qué sentido? Lo primero es, en base a cómo comenzó todo el acuerdo. A partir de ahí, yo entiendo que el Ministerio Público ni son todos los que están, ni están todos los que son. Y entiendo que el Ministerio Público, hasta cierto modo, se ha circuncrito a algunas cosas, no a todas. ¿Por qué? Bueno, porque ha desperdiciado un periodo grandísimo de investigación, porque como vemos acá, nos estamos basando simple y llanamente en cuatro años. Estamos desperdiciando diez años de investigación, que están ahí clasmas, que no hay forma de valerlo, porque es una investigación internacional, que está detallada y precisa ahí. Y entiendo que el Ministerio Público, al hacer el acuerdo, voy a tocar la parte del acuerdo, Carlos, por una razón. Entonces, recuerdan que el acuerdo se hizo en base a Odebrecht con el Estado. ¿Verdad que sí? Sí. ¿Verdad que sí? Claro, claro. Pero nos damos cuenta que Odebrecht, en función de los acuerdos que prevé el Código Procesal Penal, no es una persona, es una persona jurídica, no es una persona física. Y en función de eso, cualquier acuerdo que se haga ahí, a mi juicio, a entender, no estaría basado en lo que establece, en los acuerdos que establece el Código Procesal Penal Dominicano. Y por tanto, yo entiendo que empezamos cojo un poquito. ¿Corre el riesgo, entonces, según la opinión del licenciado Alejandro Ayala, el Ministerio Público, de no tener ganancia de causa, inició mal el procedimiento? ¿Tiene vicios de forma y de fondo que serán considerados por el juez de la garantía? De hecho, sí. Porque si un juez que quiera hacer un procedimiento adecuado, claro y preciso, se va a encontrar con algunas inconsistencias dentro del propio proceso que se ha llevado. Y eso traerá, o va a traer la posibilidad de que muchos que todavía no están presentes puedan hacerse presentes en ese proceso de investigación. que yo de ahora puedo anticipar a mi juicio cómo va a salir de eso ahí con las medidas que se van a tomar. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que el Ministerio Público ha actuado a la luz del derecho. y me hicieron un poco de mi compañero y amigo Alejandro Ayala en el sentido de que Odebrecht es una persona moral y tiene su propietario. Yo entiendo, me desconozco en sí, en qué consiste la acuerdo que ellos van a llevar, que tiene que envolver a esa persona, que sí son personas físicas, que son los propietarios de esa institución. Permítanme ustedes, distinguidos colegas, un paréntesis para hacerle una pregunta en cómo. ¿Estamos ventilando un caso? ¿Estamos encartando en la justicia dominicana a la empresa Odebrecht? ¿O estamos encartando, imputando, enjuiciando, investigando a personas físicas que tuvieron relación con esa empresa? Sé que ese es el preciso problema. Es que precisamente ahí es que están llevando el asunto. Porque es que el caso a quien estamos imputando es por alguien. Porque para que haya uno que sea sobornado, tiene que aparecer uno que soborne. Y entonces, ¿en qué plano me deja Odebrecht? ¿Pero tipifica la ley al que soborna o al que se deja sobornar? Bueno, déjame decirlo. ¿Tú sabes que Odebrecht ya hizo un acuerdo con el Estado Dominicano? ¿No? Su responsabilidad es un delito que cometió. Y a la luz de eso, se compromete a pagar 92 millones de dólares que es el alivio dado al Estado Dominicano, que es el tomo esa adicción a la ley por el hecho de que cometió ahorita. Aquí estamos encartando a los imputados, que hoy están corriendo la mala suerteza, encartar objetos de la media oposición por el soborno que recibieron, por el soborno que recibieron, que se le llama soborno, por la condición que ostentaban al mes, al mes. Pero la población entiende, porque como decíamos anteriormente, la población que son desconoceros de él, entiende que ya todo lo que está ahí va a pagar está preso y está condenado. No, no, no. Simplemente, de una forma u otra, el cocipulado está ligado con una funciones que tuvieron que ver con estos contratos, como de veces. Y por eso, internacionalmente, el funcionario del REC ha hecho visión de algunos nombres de los que dicen por la raíz. Y por eso, el clube ha presentado una media oposición para investigar si en realidad efectivamente estos inscribidos fueron sobornados o no. Venció para que ellos soborno tiene que ver un sobornado y un sobornado. Quien oferte y quien recibe. Entonces, para ser oído de la media oposición, simplemente tiene que ver una pequeña cintilada que tú algo tuviste que ver. No necesariamente significa que sea culpable. Después de una mitigación, puestos a mí. No necesito. Este es un vehículo. No tiene nada que ver con eso. Hablar de la cintilada de la cintilada de la cintilada de la cintilada es una hembra. Exactamente. Pero mencionó el doctor Ayala, parafraseando, obviamente, al Procurador General de la República. Están todos los que son y son todos los que están. Mira, pregunta. ¿Se creó en el Ministerio Público la posibilidad de encargar más personas, de imputar otras personas que la vayan arrojando a la investigación misma? ¿O ya fue? Creo que el Ministerio Público se apresuró, el Procurador General de la República dice que ya están todos los que son. Pero creo que fue una declaración muy apresurada. Toda vez que no se instalen y conocen que el Ministerio Público a la vista de lo que llaman el criterio de oportunidad tienen en juego para cualquier situación. Por ejemplo, ¿qué resulta? Si el Ministerio Público entiende que existe otro individuo con mayor responsabilidad y que no está muy desobetido a la recuersión y que hay un diputado que están ahí, que no hay información, puede negociar a la luz del criterio de oportunidad a ese individuo para que le consiga la información de quién tiene que ver y puede sumarse a otro proceso. Así que no entiendo que fue una declaración muy apresurada y por la manera pública pueden aparecer otros elementos, otros tipos de discusión. Otra persona. Él puede inventar eso, puede introducir, incorporar más diputados. Claro, señores, ¿por qué te digo que el Ministerio Público a mi juicio, a mi juicio, ha actuado no correctamente en cierto modo? Bueno, por ejemplo, ahí están encantando personas que el hecho que se le atribuye y se le imputa hace más de 10 años que sucedió y están presentando acusación contra ellos. Por ejemplo, el caso de Pacheco, por ejemplo, el caso de de Rebautista y de otros tantos que están involucrados en ese caso. La ley establece que todo hecho penal, todo ilícito penal tiene un tiempo que son 10 años y si en 10 años no fueron juiciados, él, aunque hagan lo que hagan, ese hecho ya prescribió. Ahora te pregunto, ¿cuál es el propósito del Ministerio Público? Si sabe y está investigando que ese hecho se cometió y que para la ley ya no tiene ningún valor, ¿por qué ponerlo ahí? Entonces, yo digo que el proceso o se está manejando a través de así o parece ser que el Ministerio Público no entiende que podría dañar el caso a 100 minutos. Habló el doctor Cuello de peligro de fuga y de presupuesto. Fundamental y elemental a la luz del artículo 226 y siguiente en el tema específicamente de la prisión preventiva, que es lo que el pueblo quiere. El pueblo... ¿Cómo se le llama eso? Lo que quiere estar en los deportivos. La presión social. La presión social. Sin precio, no hay proceso. Sin precio, no hay proceso. ¿Tienen? Hay arraigo suficiente. ¿De cuál? El arraigo está establecido, no está legislación para destruir el peligro de fuga y ese peligro de fuga a su vez se demuestra con el arraigo que lo establece domicilio. ¿Cómo sería el nombre de nosotros? ¿Domicilio? ¿Sí? En el trabajo, en el trabajo, en el trabajo, en bienes, bienes. El máster me menciona uno de ellos, cualquiera. Personas de renombre y abolendo. ¿Verdad? En posiciones de funcionario y de legislativa. Todos tienen trabajo, todos tienen domicilio, todos tienen identificados, todos tienen solvencia moral y económico. moral. Precisamente a lo que mencionaba el asunto del caso del caso Banínguez, que todos los individuos no hicieron presión y estuvieron sometidos a una media cohesión dentro de la prisión preventiva, sino una garantía económica, representación periódica, entre otras, no prisión preventiva. Y al final fueron condenados y fueron a la casa de la prisión preventiva, pero tenían arraigo suficiente. Por ejemplo, todos los individuos que estaban bien encartados y sometidos a la prisión tienen suficiente arraigo, tienen patrimonio económico que pudiesen ponerlo como garantía al Estado de la casa. Esos mismos arraigos, para los amigos que lo escuchan, esos mismos arraigos, esos presupuestos que tienen en demasía estos señores, no significan también peligro de fuga. ¿Cualquiera de ellos podría tener la violeta a su disposición? Sí. Sí. Pero, fíjate algo que puso mi llevario, fíjate algo. Y es que prácticamente es lo que te digo. Fíjate que yo difiero en el hecho de cómo el Ministerio Público ha llevado el proceso. No me siento satisfecho con la forma que lo he manejado. Sin embargo, fíjate que soy claro y preciso al decir que el hecho de que estén encartados no necesariamente tendría que ser que sigan apresados. Porque podría ser que el código tanto como puede beneficiar a una persona humilde, más aún podría beneficiar a ellos por la cantidad de cosas que lo abran en el país. Y para eso hay medidas y para eso bueno, ahora mismo nosotros contamos con los cintillos que se pueden utilizar perfectamente y podrían utilizarse esos cintillos nuestros pensadores que no pueden pagar los cintos cincuenta mil al mes fácilmente y por qué no podría ser beneficiado por una prisión doctor, lo que usted le quiere decir al pueblo llano de Pedro Gran y del mundo que no escucha a través del liderazgo venido por la cintos siete punto nueve FM es que no nos podemos sorprender sin el desarrollo el martes por ejemplo en la fecha cierta el martes el juez pues le otorga cualquiera que las medidas de corrupción en el artículo 126 del código procesal penal desde el 1 hasta la 6 y que no toma en cuenta el lograr si es correspondiente a la prisión preventiva no habrá injusticia yo entiendo que sí va a haber prisión aún no para todos entonces la base legal de esto porque si tienen arraigo si destruyen el peligro de fuga tienen exorbencia económica y moral también de nuestro pueblo sobre la presión social nacional e internacional entonces hay una situación los jueces la Suprema de Justicia no cancelan a jueces porque metan gente para casa es cuando los cuentan porque se tienen que juegan los subornados y el magistrado esa es la situación el magistrado que es el señor que tuvo el país para la que hizo el magistrado solicitó y el magistrado solicitó seguridad para él y para su familia y de ahí yo estoy pensando mire aquí queda preso coge presión tiene presión coge presión cualquiera es una para la gente no es cualquiera cualquier juegue que hay no es fácil fíjate que lo que pasa porque no es dolor ni chicheño ni chicheño son individuos con suficiente arraigo de nombre de peso pesado que la señora te puede hacer rincade mire que lo que pasa colega lo que sucede con esto es que para nadie es un secreto que en la República Dominicana aquí lo conocemos como y aquí sabemos que cualquier juez que quiera actuar debidamente se va a encontrar con muchos inconvenientes bueno nosotros entendemos desde aquí desde el liderazgo juvenil que hasta ahora el procedimiento va en marcha va correctamente ¿qué plantea el Ministerio Público? un faldo de prueba o unos actos procesales iniciales ¿qué plantea la defensa técnica de los imputados? bueno nosotros necesitamos que aplacen esto para nosotros conocer este pendiente que es voluminoso ¿y qué hace el juez de la garantía? precisamente le garantiza el debido proceso la equidad y le garantiza ese plazo todo esto para que el pueblo entienda el plazo para el próximo martes la solicitud que hicieron los abogados de la defensa técnica ¿eh? lo que el juez le concedió ¿por qué eso lo está concediendo? porque es el impedimento de derecho de manera que desde el liderazgo juvenil entendemos que hasta ahora el procedimiento va marchando en un procedimiento penal normal entiéndete de eso está perfecto lo que quiero decir lo que quiero decir lo que quiero significar es que el medio político de la medida de cohesión presenta las pruebas que pretende hacer acreditar en la audiencia preliminar o sea que no son privadas no diga ellos le presentan simplemente las pruebas las pruebas que pretende hacer valer en una posible audiencia criminal y que de una forma o de otra lo vinculan como el hecho como decía ahorita una medida sin vida que te vinculan como el hecho es suficiente para que sea con un objeto que hoy está de frente a ellos es lo que te planteaba la presunción de inocencia se impone en todo el personal hasta tanto se define a tu situación se presume inocente simplemente es un vínculo que hasta tanto muy bueno se pronuncie en un tribunal colegiado condenando ni siquiera en una audiencia preliminar condenando ya que son formalmente igual porque hay personas que están ahí que hoy son diputados que están siendo objetos de la misma versión que van a ser cargados porque las pruebas que se impiden contra ellos van a ser muy débiles aunque otros sí están vinculados ahora hay muchos vínculos y yo estoy contando con eso que con la oposición que opteitaba con relación a la negociación con hombres son objetos impasibles de la misma versión que quizás en un fondo salgan de cargados entonces que harían ustedes si estuvieran en la barra de la defensa fueran los abogados del señor te invito con este argumento que cuando usted lo lee es de peso porque él cronológicamente le va estableciendo y dice mira tal contrato se firmó en tal año ahí estaba Juan Pérez tal contrato se firmó en tal año ahí estaba merecido un año de tal fíjate y así usted lo utilizaría para postular de hecho sí de hecho en el sentido de que fíjate que lo que está tratando este mismo que le ha demostrado que todo lo que él hizo no tuvo que ver él no fue quien manejó la situación directamente sino que él fue fruto de una negociación en la que él participó como dirigente de ese departamento que estaba yo entiendo que como le decía anteriormente estamos en una medida de coerción y ciertamente está vinculado que en un fondo sea que un Pablo no es otra cosa es otra cosa pero sigue el mismo en sus palabras en la carta que escribe demuestra que está vinculado ahora que ya en un fondo su defensa puede demostrar que no tiene que ver con el hecho porque respondía a un segundo o un tercero es otra cosa que yo haría una defensa desde mi que preguntar que entiendo que de todos los imputados es uno que mayor arraigo el presupuesto tiene porque ¿qué es lo que han dicho? a la luz de que no el precio de estos imputados a la luz de un supuesto de su voto y que el Estado tendrá que demostrarse pero el señor temito que preguntar tiene suficiente arraigo tiene suficientes bienes económicos y que todo lo que está ahí pero temito que no está por encima de muchos de ellos bueno supongamos que temito yo como abogado defensor de temito que no me circunprimiría a presentar buenos presupuestos para lograr la libertad que no me den prisión a mi ahora bien estaría perdido el abogado que en esta fase comience a valorar esas pruebas muy peligros porque el abogado de la defensa como entiendo es que en la fase de distribución o sea en la media presión se utiliza lo que es el vínculo que hay con el hecho de su diputado y los presupuestos que tiene para garantizar que su diputado no le infunda del artículo 26 el más pesado que no se va a sustraer no se va a sustraer en el proceso porque repito si te pico que el diputado pone 100 millones de pesos garantía que yo sé que lo tiene con la adeguante de que no le ni labore gozan de la inmunidad parlamentaria que es eso que no es impunidad es la la inmunidad parlamentaria hablemos de ello la autoridad parlamentaria consiste en un fuego que el individuo adquiere inmediatamente es parlamentado como legislador porque los legisladores llámese diputado cámara baja senadores la cámara alta son los llamados a legislar hacer leyes para que el pueblo o los ciudadanos cumplen con esas leyes entonces cuando tú adquieres la condición del legislador ya te gozan de un fuego de inmunidad parlamentaria que tú no puedes ser juzgado sin ante tu misma cámara te desvista de ese fuego y te quita de una sección ahí sí tú puedes ser juzgado pero no ante si no explica la verdad en una realidad no puede ser juzgado el licenciado Alejandro Ayala será hasta la próxima versión de Liderazgo Nuestro agradecimiento eterno a todos ustedes por su audiencia muchísimas gracias al medio líder de la comunicación en Pedro Gran Noticias en Pedro Gran Noticias